El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo No tengas pena, nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa me la confesaría Que somos pedalongos que más sin medida Si este cuarto hablara Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Joel Santos Si esta casa me la confesaría Que somos pedalongos que más sin medida Si esta cama hablara Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si este cuarto hablara Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Que somos pedalongos que más sin medida 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 Que somos pedalongos que más sin medida